Por ti Hola Scorpios, bienvenidos a Lucy de Antigua Tarot y yo soy Lucy y gracias por visitar y ver su lectura para el tarot para el mes de marzo de 2017 y esta es la misma tirada que le hice yo a Scorpios en inglés y ahora aquí la tengo la misma tirada ya puesta aquí para ustedes en español. Ahora la carta que les salió primero fue el 6 de copas y luego les salió el 6 de pentáculos y el 9 de pentáculos o sea que ustedes tienen dos números 6 y un número 8, el 8 de pentáculos que diga el 8 de copas que diga aquí ustedes tienen el 8 de copas, ¿verdad? Entonces entremos y miremos primero el 6 de copas, el que está en su centro. La carta que está en el centro de su tirada, tenemos el 6 de copas. Puede ser que se estén sintiendo con esta carta un poco nostálgicos, tal vez estén pensando en cómo las cosas eran. Puede estar relacionado o conectado con niños o tu niñez y tienes memorias muy lindas de esa etapa en las cuales puedes reflexionar y posiblemente están surgiendo sentimientos bastantes fuertes sobre algún evento en particular o alguna persona o personas. Y esta es la energía que está entrando para ustedes ahorita en el mes de marzo. Ahora, estas memorias del pasado podrían estar despertando en ustedes el deseo de sentirse inspirados y de crear. Esta es una excelente oportunidad y es un excelente tiempo para involucrarte el trabajo que va a estar relacionado con altos niveles de tu inspiración y de tu creatividad. Esta carta les está diciendo que tomen tiempo para pintar, dibujar, escribir, tocar un instrumento musical o componer si pueden. Que esto te traerá mucha felicidad, mucha paz. Si estás buscando formas de invertir tu dinero o de hacer un poquito más de dinero, te está diciendo que le pongas atención en particular a las cosas que están conectadas con tu pasado. Esas cosas que son como retro o nostálgicas o cosas que les llama la atención a los niños. También esta carta está diciendo que si tú te estás sintiendo con problemas de salud, cuando aparece esta carta podría significar que necesitas regresar a tu niñez y examinar las raíces de estos problemas físicos. De dónde podrían estar viniendo y recordar que también nuestros sentimientos emocionales muchas veces están ligados a nuestro cuerpo físico, al mundo físico. Terapia puede ser muy beneficioso para ustedes. Puede ser que ustedes quieran tomar tiempo para platicar con miembros de la familia sobre los problemas físicos que tal vez ellos están enfrentando o han enfrentado en el pasado. Y a la misma vez formar o tener una idea bastante clara de la historia médica de tu familia. Espiritualmente te está diciendo que el ritual, cualquier tipo de ritual puede ser muy beneficioso para ustedes ahorita, Scorpio, puede ser que encuentren una belleza y significado profundo en recrear algunos de los rituales espirituales que tú hacías de niño o de niña. Y esto no necesariamente significa que tienes que regresar a tus tradiciones espirituales de tu infancia y seguir estas tradiciones a la letra, pero sí puedes como reinventar, modernizar, poner al día esas tradiciones del pasado, ponerlas al día en tu forma que te van a funcionar y te van a servir a ti como tú lo necesitas ahorita en este tiempo. Ahora, esta carta viene con el número 6. Ustedes, sus dos cartas, el 6 de copas y el 6 de pentáculos, las dos, vienen con el número 6. Y los pentáculos hablan de tierra, las copas hablan de agua. Ahora, el número 6 representa el equilibrio, armonía y proporción. Equilibrio, armonía y proporción entre tus emociones y tu mundo material, posiblemente trabajo. El número perfecto, el 6 se considera el número perfecto porque podemos sumar 1 más 2 más 3 y nos da el número 6. Es el número más productivo de todos los números. El número 6 simboliza la unión y la polaridad. La unión, perdón, simboliza, simboliza la unión de la polaridad. El número 6. También es el símbolo de la suerte, del amor, la salud, la belleza y la casualidad. Me parece a mí, tal vez, posiblemente, Scorpios, que ustedes tienen que encontrar un balance entre estas emociones y lo que está pasando ahorita corrientemente con el 6 de pentáculos. Miremos el significado de los 6 de pentáculos. El 6 de pentáculos es esa situación o ese espacio donde aprendemos sobre la generosidad, Scorpios. ¿Qué significa generosidad? ¿Es cuando damos esa cosa que no necesitamos? ¿O es generosidad cuando damos con un sentido de resentimiento en nuestros corazones? La cosa es que la generosidad, dice esta carta, Scorpios, que requiere la habilidad de tener ese sentido de la dinámica, de dar y recibir. Este balance viene de o guiado por las fuerzas, de las fuerzas de nuestra voluntad, Scorpio. En este proceso de balancear, empezamos a notar conciencia de las lecciones aprendidas cuando establecemos límites igual a cuando dejamos ir o entregamos. El 6 de pentáculos te está pidiendo que balancees estas energías, que sean honestos y que no juzguen. Que den con alegría en el corazón y que reciban dando gracias. También esta carta les está diciendo, este 6 de pentáculos, que aprecien su conciencia, o sea, que aprecien el hecho de que están conscientes de la fluidez. De dar y recibir y que den con alegría en el corazón y que reciban con gracia y gratitud. Y ese es el 6, que es una carta muy linda y creo que en los mensajes aquí, Scorpios, están bien fuertes. Y están conectadas estas dos cartas porque tú necesitas encontrar ese balance. Ahora, si miramos el 8 de copas, también una carta bastante, como les dijera, con bastantes lecciones y mensajes importantes en mi opinión, ¿verdad? Y es el 8 de copas, está diciendo que probablemente pueda ser que ustedes escojan irse de una situación que ya no les está funcionando. Puede ser una relación amorosa o un trabajo o un vecindario donde ustedes viven. Puede ser que haya un sentido, o sea, un sentimiento bastante triste e involucrado en esta separación. Pero en general, esta separación está en el mejor interés para ustedes, Scorpio. Y les está diciendo que sepan que buenos tiempos van a regresar. Si tu instinto te está diciendo que realmente necesitas salirte de una relación o de un trabajo o de un arreglo donde tú vives, que confíes en ti mismo, tú misma. Porque estas situaciones, esto significa que tú eres la que vas a tener que tomar esa decisión, ¿ok? Esta carta también habla del trabajo. Y me está diciendo que el trabajo que ustedes están ahorita ya no es apropiado para ustedes. Puede ser que se estén sintiendo aburridos en el trabajo o que no les dan el aprecio que ustedes piensan que se merecen. Entonces, te está diciendo que medites y pienses bien profundamente que cuál opción va a ser mejor. Tratar de arreglar las cosas donde tú estás o seguir adelante con tu vida. Cualquier opción, cualquiera de estas dos opciones puede funcionar para ustedes. Pero hay una cosa que sí es segura. Las cosas no van a cambiar en una forma positiva por su cuenta. Si estás satisfecha o desatisfecho en una situación así, que seas bien específica en los cambios que necesitan suceder para ti para que tú puedas estar más feliz donde tú estás ahorita en el momento trabajando. Ahora, si ves que las cosas definitivamente no van a cambiar, que es muy difícil que cambien, que probablemente nada que ver, no van a cambiar, entonces es hora de seguir adelante y buscar, encontrar otro trabajo y que ustedes lo pueden hacer. Necesitan un poco de tiempo también para estar solos y que lo tomen, que tomen ese tiempo, que van a encontrar profundidad y sabiduría en esos tiempos que están solos o solas y en el proceso de escuchar esa voz interior, ¿verdad? Ahora, ustedes, esta carta tiene el número ocho, ¿verdad? Ocho de copas. Y el ocho espiritualmente es el objetivo del iniciado, habiendo pasado por las siete etapas. El ocho es el infierno y el paraíso recuperado. Y es también la solidaridad como el primer cubo y denota la perfección en virtud de sus seis superficies. Hay ocho vientos y direcciones intermedios del espacio. Ocho representa los pares de opuestos. El octágono es el comienzo de la transformación del cuadrado a un círculo y viceversa. Entonces, el ocho es un número que se mueve, que fluye y que cambia. Y, francamente, para ustedes tiene sentido porque ustedes sí, aquí hay lecciones que ustedes van a aprender con estas tres cartas. Ustedes van a tener un mes bastante ocupado el mes de marzo, aprendiendo unas lecciones importantes en la vida que les va a durar a ustedes el resto de su vida, Scorpios. Les deseo mucha, mucha amor y paz para el mes de marzo. Gracias por visitar y nos vemos en abril. Adiós, pues. Gracias.